Aleluya, hoy comenzamos una nueva serie, gloria a Dios, titulada Los Milagros Todavía Ocurren. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que todavía los milagros ocurren? Esta es la primera parte de seis, que el Señor, vamos a ver si podemos completarlos, gloria a Dios, esta es la primera parte. Y esta primera parte se titula, ¿Cómo Jesús enfrenta las cosas muertas? ¿Cómo Jesús enfrenta las cosas muertas? Gloria a Dios, así que vamos a hablar sobre Juan capítulo 11, y ahí en su papel, gloria a Dios, le hemos dado la nueva traducción viviente, si no recuerdo, yo voy a leer la Reina Valera, que es la que tengo enfrente mía, gloria a Dios. Pero vamos todos al libro de Juan capítulo 11, versículo del 32 al 45, del 32 al 45, gloria a Dios. Aleluya. Del 32 al 45, vamos a estar de pie en referencia, referencia a la palabra, gloria a Dios, a lo que leemos. Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Juan capítulo 11, versículos del 32 al 45, ¿ya están ahí? Amén. Amén. Dice, nuevamente yo leo a la Reina Valera, amén. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, dice, Jesús lloró. Dieron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba, cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho tan bien que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiele ya, porque es, ¿de cuántos días? Cuatro días. Cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos habemos aquí que creen? No, ¿cuántos habemos aquí que verdaderamente creen? Gloria a Dios. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió. Atadas las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátate y dejadle ir. Padre, Señor, te alabamos, te glorificamos. Padre, recibe la gloria, la honra, Señor, y todo el honor por todo, Señor, oh Dios, lo que tú nos das, lo que tú nos quitas. Padre, Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, oh Dios, hablando a tu pueblo, Señor. Padre, que seas tú, Señor, oh Dios, Padre, ministrando a cada una de nuestras vidas personalmente. Padre, Señor, declaramos, Señor, que tu palabra es tan y tan buena, Señor, oh Dios, que todas las personas que escuchen mi voz, Padre, que todas las personas que están aquí, Señor, no saldrán de este lugar, Señor, sin antes ser transformado para la gloria tuya, Señor. Padre, gracias, y te pido, Señor, oh Dios, que en esta hora seas tú ministrando a tu pueblo. Me quito yo, ponte tú, Señor, para que tu gloria sea manifestada en este santo lugar. Te alabamos, te glorificamos, recibe la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios, me fascina esta historia. Me fascina, me fascina esta historia. ¿Verdad? Lo mejor y la buena noticia para cada uno de nosotros es que Jesús sabe cómo lidiar con las cosas muertas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es experto en lidiando con cosas muertas. ¿Cuántos lo adoran? ¿Cuántos lo adoran? Aleluya. ¿Saben qué? Que Él lo demostró. Y no tan solo que lo demostró, sino que lo explicó cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y hoy vamos a estar viendo cómo es que el Señor hace este milagro. Vamos a ver cómo el Señor trabaja en nuestra vida con aquello que ya está muerto. Hay cosas en nuestra vida que están muertas y que el Señor para la gloria y la honra suya hoy las despertará cuando lo alaban. De la misma manera que hizo con Lázaro. Pero vamos a entrar un poquito a la historia aquí de Lázaro. Usted puede leer el capítulo 11 completo y puede ver exactamente cuán cercano eran. Lázaro era un amigo íntimo de Jesús. También lo era María y también lo era Marta, que eran hermanas de Lázaro. Estas tres personas formaban parte del grupo de apoyo de Jesús. Estas personas iban y no tan solo confiaban en Jesús, sino que también traían a personas. Vente, porque Jesús va a estar caminando por aquí. Vente, que Jesús va a estar aquí. Vente, vente, vente para que escuchen las buenas nuevas. Amén. Este era un grupo de personas que sabían del Señor. Lo conocían. Tenían una amistad bien cercana. Es más, cuando Jesús estaba alrededor de Lázaro, Marta y María, Él a veces ni trabajaba. Él se quedaba en su casa allí relajándose con ellos. Descansando allí con ellos. ¿Verdad cuántas veces usted no ha ido a visitar a su amigo y va y se siente en el sofá de él como si fuera la casa suya. Se tira en sus reclanes. Y quién sabe, a lo mejor pesca un sueñito ahí también. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Yo voy para casa de Carla y allí me quedo dormido. Me escucha roncar ahí. No hay foto, no hay foto de eso. Pero tenemos tanta confianza que podemos llegar a ese lugar y sentirnos cómodos. Ser nosotros mismos. Ese era el tipo de amistad que tenía Jesús con Lázaro. Ese era el tipo de amistad que tenía con María y tenía con Marta. Ese era el tipo de amistad. Él solo llegaba allí y se relajaba. Parecía que se detenía por su casa a menudo. Cada vez que viajaba por esa región, decían, voy a parar en Huichita. Espérate, pero si voy a parar en Huichita, déjame ir a casa de tal fulano. ¿Verdad? Que allí siempre me reciben bien. Siempre me dan buena comida. Siempre me catan bien. Así era Jesús. Paraba en casa de Lázaro, en casa de María y en casa de Marta. Ese era, tenían un compinche ellos ahí. Eran tremendos amigos. Es tanto así que estaba tan y tan cerca de ellos que cuando Lázaro enfermó, el mensaje que le enviaron a Jesús fue el siguiente. No se identificó. No sabe absolutamente nada. Lo único que le dijeron al Señor, el Señor es aquí. El que amas está enfermo. La palabra no dice que la persona que llevaba el mensaje le dice, yo vengo de parte de María y de Marta para informarte a ti, que Lázaro, tu mejor amigo, está enfermo. Solamente se encuentran con Jesús y le dice, tu amigo al que tú amas, está enfermo. Está enfermo. Ustedes tienen que entender ese concepto porque el hombre se pasaba en la casa de ellos. Cuando pasaba por allí, déjame visitarlos, a ver cómo están. El que amaba, el que amas, está enfermo. Ese es el mensaje que le dan al Señor. Es todo lo que le tenían que decir. Ese era el único mensaje que llevaba el mensajero. Dile que el que amas está enfermo. Y en el momento en que el mensaje llegó, Jesús ya sabía. Porque Jesús, 100% hombre para el 100% Dios. Conoce lo que está pasando. ¿Cuántos saben que Dios conoce por lo que tú estás pasando? ¿Cuántos saben que Dios sabe exactamente lo que va a pasar en tu vida? Él conoce absolutamente todo de ti. Nos conoce, es más a nosotros que nosotros mismos. Es así. Entonces, Él sabía que Lázaro iba a morir. Así que se quedó donde Él estaba durante dos días más. Dijo, no hay prisa. Yo sé lo que va a pasar. Como yo sé que es lo que va a pasar, pues, no hay prisa. Se quedó en casa, allá en Betania, dos días más. Entonces, mira lo que está pasando aquí. Entonces, luego de eso, se dirigió por el camino a Betania a reunirse con la familia de Lázaro. Él no estaba en peligro de perderse el funeral. ¿Sabes por qué? Porque Él entendía cómo funcionaban los funerales en aquel entonces. Los funerales en aquel entonces duraban 10 días. Te digo, si yo me quedo dos días más acá, terminando haciendo el trabajo, cuando yo llegue allá, todavía va a estar el funeral ese en pleno poseo. Porque Él sabía que el funeral, los de los 10 días, los primeros 3 días, había un llanto amargo. ¡Lo lloraban! Después de eso, tenían 4 días. Donde no lo llenaban, no lo lloraban tan y tan fuerte, pero aún así lo lloraban. Y los últimos 3 días, ya estaba la cosa media light. Estaba media suavecita, donde todavía lloraban, pero entonces ahora, en vez de estar llorando amargamente, ahora se están pasando el cafecito y la galletita, pero no están llorando. ¿Veis? El Señor sabía. O sea, el Señor dice, pero yo me puedo quedar acá dos días más y terminar lo que estoy haciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios siempre llega a tiempo? ¡Santo Jesús! Y entonces Él se queda allá dos días, iba camino a Betania, y dice, me voy a encontrar con la familia. Así que Jesús sabía que Él iba a llegar al tercer o cuarto día del funeral, pero todavía todo iba a estar en pleno apogeo. Él sabía que todo, todavía la gente iba a estar llorando y todo esto. Así que Él se dirige por el camino a Betania. Cuando Él se acercó a la aldea, Marta se enteró de que Él iba a venir. Miren, Él está llegando a la aldea y de repente Marta se acerca. Se entera, ahí viene el Señor. Y ella salió a la entrada del pueblo a encontrarse con Él. Se le acercó a Jesús, corrió hacia Él y ella vino a Jesús. Creo que de la misma manera que nosotros, cuando nosotros tenemos algo que está muerto de nosotros, sabemos dónde va a estar el Señor. Cuando tenemos algo amargo dentro de cada uno de nosotros, sabemos dónde podemos encontrar a Dios. Cuando nos pasa el problema más grande, entonces es que caemos en la rodilla, porque sabemos que de rodillas tenemos contacto directo. Están aquí. Entonces María llega, perdón, Marta llega, y se encuentra con el Señor. Y el Señor la recibe. Corrió hacia Él y ella vino a Jesús. Y pero cuando ella viene dice, Señor, si hubiese encestado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y luego le dice Jesús, le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitarán el día de la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida, dice. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dice, ¿crees esto? ¿Cuántos saben que nuestro trabajo es creer en lo que Dios nos dice? No es creer en lo que diga el enemigo, sino creer en la palabra que Dios ha profetizado sobre nuestra vida. Y ella dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y ella dice, sí. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Y cuando le dijo eso, el Señor dijo, eso es lo que yo necesito que tú creas. Después que tú creas, no hay problema. Eso era lo que necesitaba escuchar el Señor, de parte de Marta, cuando lo fue a recibir. Pero como eran dos hermanas, él tiene que escuchar a la otra hermana. Y le manda a Marta, le dice, dile a María que venga a mí. ¿Están aquí? Amén. Estoy tratando de meterlos en la historia. ¿Ok? Estoy tratando de meterlos en la historia. Él todavía llama a Marta, dice, quiero hablar con Marta también, tráeme a Marta aquí. Estoy parafraseando. María se entera de que Jesús quiere verla. Ella sale y ella es seguida por una multitud de dolientes. Dice, todos los judíos fueron con ella. Ella está llorando y hay una multitud ahí de judíos llorando con ella. Llorando. Se trata de un interesante grupo de personas, estas personas. ¿Verdad? Algunos de ellos son amigos de Lázaro también. Son amigos de María. Son amigos de Marta. ¿Verdad? Pero hay gente. Hay gente que solamente, ¿y qué es lo que está pasando en esa casa? Son como el pájaro ese de Puerto Rico. ¿Cómo es que se llama? El averiguado. Quieren ver qué es lo que está pasando en la casa. ¿Verdad? Y hay gente que va y que se murió Lázaro. ¡Uy! Mirando. Es un grupo interesante porque hay personas que están llorando verdaderamente porque conocieron al difunto. Pero hay gente que solamente va a averiguar. Y yo, ¡Ay, bendito! ¡Qué pena! Se te murió el perrito. ¡Ay, bendito! Tan lindo que era. ¿Verdad? ¿Están aquí? No se le vaya el hilo, por favor. No se le vaya el hilo. Y entonces, llega y se están, ellos se están lamentando y están llora que llora. Para ellos es que eso es como un estilo de religión, es un rito. Todos van a ir llorando por diez días. Así que María sale con esta mafia de remolque, de esta mafia que de personas está llorando, a encontrarse con Jesús. María sube a Jesús y ella es un poco más demostrativa que Marta. Marta llega y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, oh, pero está bien, pero crees, oh, sí crees. Pero hay algo que mueve. Hay algo que mueve. María llega y lo que hace es que cae a los pies de Cristo. Cae a los pies de Cristo, cae a los pies de Jesús y le dice la misma palabra, Jesús, si hubiese llegado antes, mi hermano no se hubiera muerto. Una hermana llega, usted tiene que entender esto, una hermana llega y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, pero crees, sí yo creo. La otra llega y entiende que es el Rey de Reyes y Señor de Señores y se postra a los pies de Cristo. Y esta acción de parte de María tiene algo importante. Se postra y le dice, Señor, si hubieses estado aquí antes, mi hermano no se hubiera muerto. y esto, esto llama la atención de Jesús. Ella cae a los pies y llora a Jesús y dice las mismas palabras y esto es interesante porque cuando Marta se acercó a Jesús, Jesús vio algo en Marta, un poco de fe, pero cuando María se acerca a Jesús y cuando comienza a decirle si hubiera, ella, él vio algo, ella vio algo en Jesús. cuando ella vio al Rey de Reyes y Señor de Señores, no pudo hacer nada más que postrarse delante de los pies de él. Y no tan solo eso, pero cuando ella cayó llorando con el, si supieras, y cuando Jesús vio a la multitud de dolientes, algo dentro de él pasó. La Biblia dice que él se estremeció. Algo le impactó a Dios cuando vio que María se postró ante los pies de Cristo. Y le vino a reclamar. Dice que él se conmovió en tanto dolor. En tanto y en tanto dolor. Luego en el exterior la Biblia dice en el versículo 35 Jesús lloró. Jesús lloró. Las lágrimas se asomaron, corrían por su rostro. Él dijo muéstrame dónde está, dónde está la tumba. Y ellos dicen ven, yo te voy a enseñar, síguenos, y lo llevan a la tumba y ven una gran roca justo al frente. Por cierto, esto es sólo antes de la propia muerte de Jesús. Esto es apenas unas semanas antes de que Jesús muriera, que se enterrara y fuera la resurrección de él. ¿Ves qué audaz? Y él dice algo, él da unas intrusiones. Dice, quita la piedra. Todavía estoy en la introducción del mensaje. Solamente hay unos minutitos, no vamos a estar aquí mucho tiempo. Dice, quita la piedra. Quita la piedra. La gente se opuso al principio, ¡no! Pero luego con un poco de insistencia rodaron la piedra y Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y el muerto resucitó y la momia se asomó a la puerta y Jesús dijo, desátale y lo dejó ir. Y así es como Jesús se ocupa de las cosas muertas que nosotros tenemos en nuestra vida. El primer punto del cual nosotros vamos a hablar en esta mañana y entramos en el mensaje, ¿cómo trata Jesús con las cosas muertas? El punto número uno es que Jesús las abraza con lágrimas. El primer punto es que Jesús las abraza con lágrimas. El versículo de la Biblia dice, Jesús lloró. ¿Sabes qué? La Biblia tiene 31.173 versículos y este es el versículo más corto. Si usted no se ha aprendido ningún versículo, apréndase este, Juan 11.35, Jesús lloró. Te toma dos segundos aprendértelo. Jesús lloró. Y de ahí, mis hermanos, se puede predicar porque ese texto, eso de Jesús lloró, lleva mucho, lleva y dice que Jesús era hombre, lleva mucho porque él lloró, significa que tiene sentimientos y podemos estar ahí todo un día, pero no vamos a meternos ahí. pero mira, 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 mira lo que pasa, lo que quiero que sepas es sin embargo esto, el llanto de Jesús no es un llanto trivial, no es un llanto, es algo muy significativo. Este llanto de Jesús es algo significativo. El hecho de que Jesús lloró, estoy sorprendido por ella. ella vino llorando, vino con dolor y se postró y hubo algo, dice la palabra, que conmovió a Jesús. No tuvo más de otra que sentirse humano y llorar con ella. Ve, la palabra dice, gózate con lo que se están gozando, llora con aquellos que están en sufrimiento. ¿Están viendo eso? Cuando Dios, cuando Jesús ve a María llorando, que se postra, de repente entra en la naturaleza humana de parte de Dios y comienza a llorar. Comienza a llorar. Aleluya, te alabo Jesús. Comienza a llorar. En primer lugar, estoy sorprendida por la profundidad del llanto porque la Biblia dice que se desató algo en el alma de Jesús. Dice que él estaba profundamente conmovido y preocupado en su espíritu. La idea allí de esas palabras llevan sentimientos con ellos, lleva un significado añadido de vida y un significado de rabia. Denme un segundito y ahí yo se los explico. Mira, algo dentro de Jesús estalló cuando él vio a sus amigos llorando. Cuando él vio a María llorar, algo se desató dentro de él. Dice, cuando vio a sus amigos cercanos que lloraban y esta multitud de dolientes lamentándose que lo seguían, él tuvo rabia contra eso y dijo, esta no es la forma en que se supone que sea la vida. La vida que él nos vino a dar una vida de gozo, una vida de alegría. y ahora él ve a sus amigos llorando, a lo mejor con dudas en su mente. Él dice, no, 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 pero si es que yo no dejé mi trono de gloria para que haya dolor aquí. Usted tiene que entender esto. El Señor sabe por lo que usted está pasando, conoce su dolor, pero él vino a darte una vida en victoria. Él vino a darte una vida en abundancia y cuando él ve a estos hermanos llorando dice, pero espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Él llora. Aleluya. Tuvo rabia contra eso y dijo, en esta no es la manera que se supone que sea la vida. Estas personas están sufriendo, están en la desesperación y esto no es lo que yo quiero para sus vidas. Esto es lo que, yo no quiero eso. Y él hacía estragos en contra de esa pérdida. Él hacía estragos contra la muerte. Pero en el exterior simplemente él rompe a llorar. Jesús comienza a llorar. Él entró en el dolor de estas personas. Él sintió el dolor en estas personas. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, que el Señor le dice, vete y dale un abrazo a esta persona y cuando usted sale y abraza a una persona aquí dentro de la congregación, la persona comienza a llorar y usted comienza a llorar con ella. A lo mejor usted ha pasado aquí al frente y yo he puesto las manos y de repente yo puedo sentir el dolor por el cual tú estás pasando y yo de repente me pongo a estar llorando. Me estoy conectando con tu espíritu. Y Dios está, Jesús está en la misma, está en la misma situación, está conectado con ellos. Hay una rabia dentro de él, pero ¿por qué mis hermanos están pasando con este Dios el Todopoderoso que lo conoce todo? Porque esto era para que la gloria de Dios bajara y ascendiera en ese lugar. Usted tiene que entender eso. Entonces, Jesús chora y dice, espérate, espérate, él entró en un dolor. Lo más raro de esto es que él entra en un dolor sabiendo que cinco minutos en el futuro, porque él puede predecir el futuro, él sabe que en cinco minutos el funeral se va a convertir en una fiesta. Porque aquello que estaba muerto va a revivir. Pero hay algo que no se puede controlar en Jesús porque él se comienza a llorar, él sabiendo que en cinco minutos, a lo mejor en menos, él iba a resucitar a aquel que estaba muerto. Alguien tiene que adorar a Dios. Pero hay dolor en Jesús, hay dolor en su vida. Aleluya. Y él, quiero que sepas que él te abraza con la misma rabia y él te abraza con la misma angustia que tú sientes. Tú sientes dolor y pena por aquello que está muerto en tu vida, pero Jesús te abraza de la misma manera y te dice hoy aquello que está muerto en tu vida, gloria sea tu nombre, va a revivir. No vas a salir de este lugar de la misma manera. gloria sea tu nombre. Hay algo que llevas dentro, pero hoy para la gloria de Dios, sale de aquí vivito y coleando como decimos nosotros. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te alabo, te glorifico. Aleluya. ¿Sabes qué? Que hay algunos de ustedes que necesitaban escuchar eso en el día de hoy. Hay muchos de ustedes, gloria sea tu nombre, que llegaron a este lugar a lo mejor con un sidán, a lo mejor con un trozo, lleno de cosas muertas. y vienen aquí como la única opción y te digo una cosa, Dios está aquí para revivir lo que está muerto en tu vida. No importa cuál grande sea, no importa, Dios está aquí para revivir lo que está muerto. Aleluya. gloria sea tu nombre, Señor. Hay una persona, a lo mejor llegaste aquí a la casa diciendo a ninguno de los que están aquí no importa por lo que yo estoy pasando. A lo mejor te sentaste aquí diciendo de la misma manera en que entré me voy porque ninguno de ellos va a saber por lo que yo estoy pasando. Pero te digo algo, hay uno que sí sabe por lo que estás pasando. hay uno que sabe por la cual estás pasando. Hay una que cuando se ve llorando él sufre y llora contigo. Amén. Ese es mi Jesús. Amén. Amén. Ese es mi Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. No las haces salir de aquí, igual. Si abres su corazón a la palabra de Dios no vas a salir de aquí, Amén. Gracias, Padre. Confía, confía. Gracias, Padre. Abre el corazón, abres. Jesús te abraza. Gracias, Padre. Jesús. Jesús abraza esas cosas muertas con la misma rabia y con la misma angustia que tú sientes y la buena noticia no se detiene ahí. Eso no detiene a Dios. El punto número dos es lo que Dios hace. ¿Cómo enfrenta a Jesús con las cosas muertas? El punto número dos es que Jesús las expone para cumplir un propósito. Jesús las expone para cumplir un propósito. Aleluya. La palabra de Dios dice, Él dice, quitar, quitar la piedra. Cuando Jesús dijo eso, el sentido de propiedad de Marta se hizo presente en ella y dijo, ¡Para, para, para, para un segundo, Señor! ¡Para un segundo! Ya lleva ahí cuatro días. Él hieve, ya huele, ya huele mal. Ya huele mal. Esto es importante porque la costumbre judía dice que cuando una persona muere, su espíritu rodeaba alrededor del cuerpo hasta tres días. Ve, si el Señor llega un día antes y llega a ser el día tres que Él está ahí, los judíos hubiesen dicho, no fue un milagro de parte de Dios porque todavía su espíritu estaba ahí y podía regresar al cuerpo. Están aquí. Por lo tanto, no se le puede atribuir ningún milagro de parte de Dios. Pero cuando llega el cuarto día, el cuarto día es conocido como el día de lo imposible. Ya el espíritu de acuerdo a la costumbre judía se había ido más allá. ¿Están aquí? Esa era la costumbre judía. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ya el espíritu al cuarto día se había trasladado y se había ido para siempre, para más allá. Por eso usted sabe que el cuarto día ya ese cadáver está oliendo mal. No es como ahora. Ahora le meten algo ahí, le quitan toda la sangre, le ponen el, ¿cómo es que se llama? El bálvamo y flúe, ¿cómo se llama eso? Lo embalsaman, esa cosa, le quitan toda la sangre y ahora usted a una persona cuatro días, cinco días se le puede acercar y no le da nada. Pero en aquel tiempo, ya cuatro días, está el cuerpo, ¿qué? Se está deteriorando. Y dice, ¡hey! si tú abres ahí esa tumba, lo que va a salir de ahí es un olor no grato. ¿Verdad? Ya basta con que mi hermano haya muerto. Ya déjalo ahí. Pero mira, aleluya, Jesús le dice a ella, mira, mueve la piedra y hay veces que el Señor nos está diciendo a nosotros, mueve la piedra porque hay veces que tenemos cosas que están muertas dentro de cada uno de nosotros y la que hacemos es que las tapamos, las cubrimos y no queremos que salgan. ¿Por qué? Porque ya huelen mal. Ve, el Señor le dice a Marta, a María, perdón, mueve la piedra y el Señor te dice, mueve la piedra. Deja que eso que está muerto reciba vida. Solamente puede recibir vida cuando se le da vida. ¿Están aquí? Gloria sea tu nombre. Jesús entiende que las cosas muertas para que recobren vida tienen que ser expuestas a la vida. Tienen que ser expuestas a la vida. Tienen que ser abiertas. Tienen que tomar la piedra, enfrentarte a ellos por lo que son y entonces puedes estar expuesto a la luz y entonces puedes ser regenerado. Y le voy a decir una cosa. Hay personas aquí que el Señor le ha dado sueños, le ha dado visiones, han dicho, yo quiero hacer esto en tu vida. A lo mejor el Señor te dijo es tiempo de que vayas a la escuela, que te eduques, que hagas esto, que te hagas lo otro y ustedes lo han puesto dentro de una tumba, lo han tumbado y han dicho, yo no voy a volver a hacer eso. Ese sueño, no, no, eso es mucho pesado, eso son muchas noches desveladas, desvelados para hacer asignaciones, para hacer esto y para hacer lo otro. Hay muchos sueños que Dios te dijo se van a cumplir en tu vida y lo que has hecho y que lo has puesto en esa cueva ahí donde dice, tú sabes qué, no toques, no entres porque ya llenen. ojo con lo que estoy diciendo. Ábalo, te vives. Tú no me dejes salir a nadie, me olvídate. Ven. Y siempre al final. Gracias Dios. Tranquilo. Un día todo lo que dices. ¿Sabes? Por eso es que nosotros, los cristianos, somos realmente grandes en el arrepentimiento y a veces en compartir nuestro dolor. Porque a veces compartimos nuestro dolor, compartimos nuestras heridas y nuestras cosas fuertes con otras personas en situaciones sociales apropiadas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta pero a lo mejor el Señor le ha dicho usted tiene usted tiene algo y usted se encuentra con un amigo, una amiga y usted le dice tú sabes qué, que hace siete años atrás quería graduarme de la universidad y la verdad que nada, esos sueños ya murieron pero cuando usted habla con otra persona, otra persona dice no, pero ¿cómo va a ser? No, no Tino, vamos, vamos, tienes que meter mano, vamos para allá. Es más, me matriculo yo contigo y estudiamos lo mismo. En el módulo, en tú, en todas las horas, ¿verdad? Y hay personas que cuando hablan se abran con otras personas los animan y le dicen mira, es hora de meter mano y aquello que está muerto que recobre vida en tu vida. Señor, aleluya. y nosotros somos buenos en eso. Sabemos que tenemos que poner las cosas muertas con otras personas para que las otras personas nos puedan animar y nos puedan llevar al lugar, ¿verdad? Y podamos cumplir el propósito y el plan de Dios en nuestra vida. les voy a decir una cosa y esto a lo mejor les va a chocar a ustedes. No lo digo. Como yo soy el pastor yo lo voy a decir como aquí. Este es uno de los lugares más seguros del mundo para un pecador. Oh Dios. Aquí. Aquí. Aquí no hay nadie que pueda decir que no ha pecado. Aleluya. Aquí usted está salvo. Aquí usted está salvo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está en el medio de un montón de pecadores. Pero que entienden que hay redención en la santuridad. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando tú estás afuera tú estás con el pecador. Pero con el pecado y no hay ayuda. Pero aquí con la ayuda de Cristo te levantas. Con la ayuda de tu hermano te levantas. Alguien tiene que adorar a Dios. ¿Usted está en un lugar seguro? ¿Usted está en un lugar seguro? Aleluya. Muchos de nosotros los hemos hecho y hemos seguido haciendo y todavía nos exponemos a unas cosas nuevas en las zonas muertas de nuestra vida. Hay veces que usted viene aquí y el Señor le ministra y le habla por medio de la palabra y aquello que estaba muerto comienza a recibir un shock de electricidad y comienza a latir de nuevo. Aquí aquí en el hospital donde usted se encuentra hoy en el hospital este es un lugar seguro para usted poner sus cosas aquellas cosas muertas para la gloria de Dios se levantan en esta mañana aleluya aleluya punto número 3 como enfrenta Jesús las cosas muertas primero las abraza con sus lágrimas la segundo las expone para cumplir un propósito sino que también la hace y esta es la mejor de todas ¿estás ready? punto número 3 Jesús las exhibe para glorificarse en ellas Jesús las exhibe para glorificarse en ellas cuando Jesús hace eso expone su gloria este es el propósito de todas las situaciones cuando la noticia llega por primera vez a Jesús que Lázaro estaba muerto él dijo esta enfermedad no acabará en la muerte él no dijo que él no iba a ir a través de la muerte él dijo que no iba a terminar allí ¿usted está entendiendo eso? a lo mejor usted pareciera que se va a morir en ese problema pero no te vas a morir pasarás por el valle de sombra y muerte pero no te quedarás ahí aleluya gloria sea tu nombre señor pero él dijo esto esto está esto está para bajar la gloria de Dios toda esta situación se está llevando a cabo para que la gloria de Dios pueda ser demostrada aleluya ya casi estamos terminando mis hermanos yo sé que denme unos minutitos más mira luego se acercó a la tumba y le dijo toma esta piedra le dijo Marta toma no, no, no objetó dijo no, no te digo que ya lleva ahí cuatro días esto ya apesta ya huele mal le dijo Marta te digo que si crees verás la gloria de Dios toma la piedra dice Jesús dijo Lázaro baja Lázaro ven sal fuera él no utiliza él no utiliza palabras grandes él se fue bien sencillo Lázaro sal fuera Lázaro sal fuera él no utiliza realmente mucho de un verbo aquí solo Lázaro sal fuera ven aquí frente al centro le dijo eh vente soldado mío vente sal de ahí y el Señor le está diciendo aquello que está muerto sal fuera para que recobre vida sal para que recobre vida aleluya luego un efecto dijo esto digo parafraseando esto no es lo que dice la palabra amén Lázaro salió afuera y él dijo señoras y señores del jurado aquí les presento la primera evidencia de lo que puede hacer el Hijo de Dios él no dijo lo único que dijo el Padre yo sé que tú me escuchas Lázaro sal fuera y lo importante en esto es que él no dijo esto fue lo que hice yo lo pudo haber dicho ustedes me escucharon lo que yo dije mira salió tú sabes quién él dejó que hablara por él Lázaro Lázaro habló por él él no tuvo que hacer absolutamente nada por eso es que cuando otras personas te ven pasar por lo imposible en tu vida y te ven todavía contentos no pueden entender que es que el Dios que tú le sirves es el que resucita a los muertos está viendo eso eso es lo que hace el Señor cuando las cosas están que ya no se puede más están aquí aleluya están aquí gloria a tu nombre Señor mira la gloria de Dios realmente lleva la pesadez la sensación de pesadez es Dios diciendo deja que esa carga caiga en mis manos Marta y María no solamente nada cuando nosotros entendemos que nosotros no podemos hacer nada y se lo entregamos a Dios la carga cae sobre las manos de Dios ya no es tu problema es tu problema si él no lo hace la gloria no es para él están entendiendo eso por eso es que las cosas las tenemos que dejar en las manos de Dios dejemos las cosas en las manos de Dios deja que sea una carga para Dios y no para nuestras vidas aleluya es lo que quiere es que lo dejemos ir déjalo ir déjalo ir aleluya está pesado esto esa es la gloria de Dios eso es lo que Dios ama hacer Dios quiere que tú entiendas que es su gloria la que te carga no eres tú sino es Dios lo hace para que tú entiendas que no son en tus fuerzas sino que son en sus fuerzas están entendiendo esto eso es lo que Dios hace eso es lo que Dios carga aleluya eso es lo que a él le gusta hacer eso es lo que a él le gusta hacer él no quiere que nadie él no va a decir nunca lo que él hizo por eso es que damos testimonio porque él se queda callado dice yo voy a glorificarme en tu vida tú dices ahora que estás enfermo pero en cinco minutos porque él sabe el futuro en cinco minutos va a ser algo diferente toda esa gente pensaba que Lázaro se iba a quedar muerto pero no cinco minutos cambió absolutamente todo ¿cuánto sabe que en cinco minutos puede cambiar algo en las manos de Dios cinco minutos puede hacer algo en tu vida ¿cuántos lo adoran? ¿sabes qué? que a menudo Jesús hace visible resucitar aquellas cosas que están muertas hace visible curar a los enfermos y también hace visible arreglar las cosas que están mal en tu vida él le encanta hacer esto él ama resucitar las relaciones que están moribundas y las esperanzas muertas y los sueños muertos él ama sanar a las personas físicamente y emocionalmente le encanta solucionar problemas pero él no siempre lo hace creo que tenemos que entender esto él no siempre arregla las cosas usted tiene que entender eso es en el tiempo y en el propósito de Dios para su vida aleluya creo que tenemos que entender eso que Jesús una de las cosas que ha garantizado es es que hacer es que hacer cuando le traen nuestras cosas muertas él garantiza exhibir su gloria en ello cuando le entregamos aquellas cosas muertas que tenemos en nuestra vida él se encargará de que su gloria sea se manifieste a través de eso a través del testimonio pero en su prerrogativa de cómo se hace me parece que como la misma frecuencia Jesús opta por exhibir su gloria a darnos la fuerza y la perseverancia y el coraje para poder soportar a veces por las cosas que nosotros estamos pasando porque por ese proceso nosotros crecemos ¿cuántos me adoran? él le encanta hacer estas cosas que son imposibles posibles en nuestra vida él le fascina hacer eso aleluya él le encanta hacer eso pero también es su elección hacerlo es su elección hacerlo no es señor yo lo quiero ahora es en el tiempo de Dios en el propósito de Dios amén vamos a dejarlo ahí por hoy la semana que viene continuamos con esta primera parte amén así que ¿qué hace Jesús con las cosas muertas? ¿cómo trata Jesús con ello? primero lo abraza con lágrimas segundo lo expone para cumplir un propósito y el tercero él asexige para glorificarse en ella amén vamos a estar de pie gloria a Dios el Señor te ministró por medio de pensar a lo mejor eres a lo mejor eres tú el que acabas de llegar con esa carga con ese trot tan y tan grande en tu vida a lo mejor eres tú el que está diciendo yo soy el que estoy pasando por ese montón de tribulación por ese montón de problemas yo vine aquí con tantas y tantas situaciones que si yo se las cuento los mareo a todos tengo tantas situaciones a través de mi vida en el trabajo en mi casa tengo tantas cosas muertas que tengo más cosas muertas que vivas si Dios de alguna manera y por su gracia y por su gloria te ministró a través de este mensaje y tú dices Señor yo quiero que comiences a revivir yo quiero que comiences a resucitar aquello que está muerto en mí yo te invito a que tú pases el pastor no puede hacer nada por ti quiero que entiendas eso yo no puedo hacer absolutamente nada por ti pero al que yo le sirvo si lo puede el santo habrá alguien habrá alguien que en esta mañana dice Señor yo no te conozco no tengo ninguna relación contigo pero no me quiero ir de este lugar al menos que te conozca el Señor está aquí y es el primer paso déjame decirte algo que es el paso más importante habrá alguien habrá alguien no te quedes sentado tú no sabes lo que va a pasar allá afuera no te quedes no te quedes sin salvación hay salvación en la sangre de Cristo hay salvación hay salvación en la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo para revivir aquello que está muerto en tu vida a lo mejor estás aquí estás diciendo yo tengo vida perdóname pero si no te has entregado al Señor no tienes ninguna vida y estás muerto lamento decírtelo tal y como es es tiempo de que recobres es tiempo de que resucites es tiempo de que te levantes del hoyo donde tú estás olvídate Dios te ama así como tú eres así como tú estás Él es el que se va a encargar de cambiarte Amén no es que cuando yo cambio entonces me entre o sea mentira del diablo jamás nunca llegará a los pies de Cristo permite que Él sea quien te cambie porque cuando Él te cambia es verdaderamente un cambio genuino en tu vida habrá alguien habrá alguien no te quiero no quiero demorar no quiero demorar habrá alguien no te vayas de este santo lugar es hora de remover la piedra y de salir y de aquello que está muerto recobre vida habrá alguien habrá alguien que dice yo soy habrá alguien que dice yo soy pastor para mí fue ese mensaje yo necesito en esta hora habrá alguien yo necesito Gracias.